Cuba tiene cerca de 3.500 víctimas por actos terroristas, ejecutados la mayoría desde Estados Unidos. Pero, a días de dejar el gobierno, Donald Trump ha incluido a la isla en la lista negra de Estados patrocinadores del terrorismo. El objetivo, entorpecer y retrasar toda iniciativa de diálogo de Joe Biden con la Habana. Los argumentos son alucinantes. Que Cuba, país sede de las negociaciones de paz, no entregó a Colombia a la delegación del ELN, algo que el protocolo firmado impide tasativamente. Y su maligna interferencia en Venezuela, lo que sin duda más les duele. Que, aun causando daños gigantescos a sus economías, aun con la más poderosa maquinaria de desinformación, se van sin haber podido derrotar ni a Cuba ni a Venezuela.